Los alienígenas nos van a invadir. En los últimos días se ha esparcido por redes sociales casos que afirman que el Pentágono es consciente de la posible existencia de una nave nodriza que está enviando naves más pequeñas a la Tierra desde nuestro sistema solar. Sin duda estos rumores han generado inquietud y asombro en todo el mundo ya que la fuente que afirman dio el comunicado proviene del gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿qué tan ciertas son estas declaraciones? ¿Realmente deberíamos preocuparnos? Yo te aclaro lo sucedido. La noticia real indica que un informe reciente del Pentágono realizado por Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Sitios, y el físico y profesor Abraham Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de Harvard, han determinado que una nave extraterrestre pudo orbitar cerca de la Tierra y enviar sondas para analizar las condiciones de nuestro planeta. La investigación que habría hecho la nave nodriza sería similar a las que hace la NASA en sus misiones espaciales. El profesor Avi Loeb dice que existe la posibilidad de que vivamos con una realidad extraterrestre. Loeb se asoció con la Oficina del Pentágono que investiga los fenómenos aéreos no identificados y lanzaron este borrador de informe que indica que es posible que naves alienígenas ya hayan visitado nuestro sistema solar. Es posible que ya hayan estado aquí. Loeb cree que el primer objeto interestelar visto pasando por nuestro sistema solar en 2017, al que se le dio el nombre de Oumuamua, podría haber sido una nave nodriza extraterrestre. Él cree que Oumuamua no tenía las características que se encontrarían en los meteoritos u otros objetos conocidos. Considera la posibilidad de que un objeto del tamaño de un campo de fútbol sea una nave nodriza que podría haber liberado naves más pequeñas o sondas para estudiar nuestro sistema solar después de pasar mucho tiempo para llegar aquí. Según Loeb, con los cohetes químicos se tarda menos de mil millones de años en recorrer toda la galaxia de la Vía Láctea. Si Oumuamua fue una nave, lo más probable es que no hubiera vida en ella. En cambio, cree que podría haber sido operada por inteligencia artificial que permanece inactiva durante ese periodo y se activa cuando se acerca a su objetivo. El informe concluye diciendo que los astrónomos no serían capaces de detectar las minisondas porque no reflejan la suficiente luz solar para aparecer en los telescopios que tenemos actualmente ya que éstas serían no mayores al tamaño de un pequeño satélite promedio. La noticia ha generado gran cantidad de opiniones compartidas entre la comunidad científica, ya que muchos expertos lo toman como un desatino sacar este tipo de noticias al público sin tener pruebas físicas que avalen lo dicho. No obstante, advierten que como sociedad, debemos estar abiertos a la posibilidad de que exista vida en otros planetas, pero también ser críticos y rigurosos en la evaluación de cualquier evidencia presentada. Igualmente resaltan que hay que tener en cuenta que la ciencia y la exploración espacial continúan avanzando, y se están llevando a cabo investigaciones cada vez más sofisticadas para estudiar el universo y buscar posibles signos de vida extraterrestre. Como conclusión, podemos decir que no hay de que preocuparnos ya que no se trata más que un informe teórico, un tanto especulativo que ha sido tergiversado por ciertos medios y cuentas en redes sociales. No olvides dejar tu opinión al respecto en los comentarios acerca del tema. Nos vemos en una próxima ocasión.